Hoy, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un reto importante. Está en la difusión y extensión de la cultura leyendo a Alfonso Reyes. Lo más valioso que tiene la institución es dar educación en cultura. De niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. ¡Bienvenido por los niños! Hicimos historia. Hicimos historia.